¿Cuál es el resultado de esto? Son todos positivos. Son todos positivos desde el punto de vista de que tu hijo se relaciona con un niño que es un par de ellos, o de repente un niño más grande, y tú lo acoges en tu casa como papá. Ellos disfrutan y viven el deporte, se acercan a este mundo deportivo. Si tú tienes un hijo que es deportista, también le va a tocar. Le va a tocar ir a otra ciudad, le va a tocar participar en algún juego nacional, sea tu hijo o tu hija hoy día, y va a ser recibido también por otras familias. Yo quiero recibir a las amigas que dicen en Chacaboco, porque siempre me apoyaron cuando perdíamos, me decían, tranqui, coberte bien, hiciste lo mejor que pudiste. Siempre estuvieron ahí apoyándome. En verdad, uno a veces tiene sus miedos, a veces dice, ¿cómo se va a desorganizar esta familia en la rutina diaria? Pero en verdad es seguir la misma rutina. Venimos todos juntos al colegio, se retiran todos juntos y volvemos a casa en la tarde. Y bueno, alguna que otra instancia también para poder acompañarlos y mostrarles la ciudad quizás, o algún lugar interesante y entretenido. Así que en verdad es algo muy enriquecedor, es como adoptar un nuevo integrante un par de días en la casa. Bueno, yo me acuerdo que hace harto tiempo cuando recibimos a un deportista, son súper simpáticos y uno fabrica amistades con eso, porque me acuerdo que se llevan súper bien con mi hermano y conmigo también, y que se portan súper bien. Fue una experiencia muy buena, bueno, ya que todavía seguimos teniendo contacto con él, o sea, esto como ya parte de nuestra familia, era como un hermano. Desayunábamos juntos, los almuerzos no eran muchos, pero sí el fin de semana. Bueno, la cena también éramos todos juntos, a mi mamá le preparaba el almuerzo igual que a nosotros, colaciones igual. Y fui a ver a mis compañeras a las Olimpiadas en el Instituto Chacabuco y encontré que era una experiencia súper buena. Conocían a muchas niñas y habían hecho mucha amistad. Entonces igual es una de las formas de que uno se puede integrar y vivir también la experiencia. Ahora que vamos a alojar en mi casa, igual mi mamá está ansiosa y mi hermano igual, porque yo les digo que como van a ser dos, igual va a ser entretenido, mi hermano nos va a llevar, ya se comprometió conmigo. Estamos organizados como familia, van a dormir en mi pieza, vamos a subir de una cama, ayude a dormir con mi hermano. Lo que igual es bueno porque uno como que se junta más con la familia y también tiene esa relación con las niñas que van a llegar a tu casa.